La tecnología circula entre modas y por ciclos, lo que durante unos años es tendencia, más tarde acaba siendo aburrido. Es ley de vida. Lo vemos con muchos aspectos de los celulares, como el hecho de que pocos querrían ahora un teléfono sin WhatsApp o redes sociales. Pero, ¿desearías un celular solo por el teclado físico? BlackBerry sigue evolucionando y ahora su nuevo diseño es llamado K1. Una de las grandes sorpresas reside en su sistema operativo, pues está basado en el Android 7.1 Nougat. Es creado por la compañía americana TCL Communication. El aspecto a destacar sobre el K1 es sin duda su diseño. Estamos ante un terminal con un formato extraño. Su pantalla es de 4.5 pulgadas con resolución Full HD y ratio de 3.2. Cuenta con un teclado QWERTY físico de cuatro filas de teclas. Es retroiluminado y con un lector de huellas escondido en la barra espaciadora. Y además hará las veces de trackpad y será personalizable con hasta 52 atajos diferentes. Su cuerpo está fabricado en aluminio. La parte trasera cuenta con un acabado gomoso que permite ofrecer una mejor comodidad al momento de usar el dispositivo. La cámara trasera es de 12 megapíxeles y la frontal es de 8 megapíxeles. BlackBerry ha decidido integrar un procesador Snapdragon 625 firmado por Qualcomm y una batería de 3.505 mAh. Con carga rápida Quick Charge 3.0. El teléfono estará disponible a partir del mes de abril a un precio de 599 euros. Reportó para Desde la U, Madre Romero.